Ernesto Suárez continuará detenido en una cárcel en Trinidad y eso es lo que sucedía al concluir la audiencia de petición de libertad para el exgobernador del Beni. Un grupo de personas abucheó y arregló botellas de plástico a Ernesto Suárez a la salida del Tribunal Departamental de Justicia. El exgobernador tuvo que abandonar el lugar en medio de una fuerte custodia policial. Mientras tanto, partidarios y detractores de Ernesto Suárez intervinieron en una discusión que llegó hasta los golpes. El exalcalde de Trinidad, Montes Chiriqui, intervino a su vez lo que enfureció más a los que protestaban en contra de Ernesto Suárez. La jueza encargada de este caso determinó nuevamente su detención. ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí!